Lanzar las excusaciones falsas, rindiendo al reto que le hiciera el Partido Revolucionario Moderno y nuestra campaña de que organismos internacionales hagan una investigación seria e independiente sobre el dinero del narcotráfico en la política dominicana. Los funcionarios del gobierno más corrupto de la historia no pueden negar su absoluta responsabilidad por el incremento del narcotráfico en los últimos años. El único responsable del narcotráfico en las calles es el gobierno y sus mecanismos de investigación y de represión. Ellos tienen la discrecionalidad y el poder sobre estos mecanismos y si ellos quisieran y tuvieran voluntad política y compromiso de nación, hubiesen reducido y no incrementado la actividad de narcotráfico en el país. Pero señalado como están por el índice acusador del pueblo dominicano, ellos han intentado disfrazarse de acusadores en un esfuerzo por esconder sus culpas. ¿Qué credibilidad puede tener ahora el ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para actuar como acusador cuando fue él mismo quien aceptó haber descubierto que su gobierno tenía complicidad con el narcotraficante conocido como César el abusador? Durante su gestión como procurador, él se hizo de la vista gorda ante escandalosos hechos de corrupción. En la campaña interna por la candidatura presidencial de su partido, refiriéndose a la conducta de sus compañeros, Domínguez Brito difundió un memorable spot en el cual, mientras hacía una fogata con los símbolos del PLD, decía, sí, creo que esto es lo que debemos hacer, hacer póligo de lo que no sirve y cenizas de todo lo corrupto, refiriéndose a su propio partido, al PLD. Ahora, en nombre de ese partido que, según él, es lo que no sirve y es todo lo corrupto, se presta para atacar a los contrarios. El presidente del PLD, señor Temístico de Montaz, declaró a través de un comunicado que dio la vuelta al mundo haber recibido dinero del representante comercial de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas electorales del PLD en las elecciones de 2012 y de 2016. ¿Qué credibilidad y qué calidad moral para acusar tiene un presidente de un partido corrupto que aceptó fondos liberales? En ese mismo comunicado, el hoy presidente del PLD afirmó que el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, firmó contratos con la constructora brasileña Odebrecht para obras que resultaron sobrevaluadas. ¿Qué credibilidad tiene ahora para acusar un presidente de partido que hace campaña por alguien que tuvo tratos corruptos con una firma tramposa? Lo sabe la cúpula del PLD, lo sabemos nosotros, lo sabe la opinión pública y lo sabe el país. El inventario completo de sus inconductas es un prontuario de escándalos y de preguntas sin contestar. Gracias. 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 Gracias.